Es un enorme placer contactar ahora a Nelly Durán. Nelly estaba casada con Miguel Lancieri. Miguel era un ciudadano uruguayo que trabajaba en un edificio lindero a la Embajada de Israel que en esa jornada del 17 de marzo se encontraba realizando la instalación de un aire acondicionado en ese lugar cuando de esta manera lamentablemente encontró la muerte. Nelly, el placer de saludarte, de recibirte y de reencontrarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Nelly, ¿qué sentamos? Recién llegando del acto de que se conmemora en la plaza de la Embajada de Israel. Y bueno, recién estamos llegando a casa después del acto. Comencemos por allí, Nelly. ¿Con qué sensaciones regresa uno de este tipo de homenajes y de recuerdos en esta fecha tan especial? Y realmente después de 31 años seguimos con decepción, tristeza, porque han pasado 31 años y es todos los años. Bueno, es un acto más, porque justicia no tenemos y parece que al pasar el tiempo es como que se hiciera todo más difícil, ¿verdad? En el recuerdo, en la memoria. Lo que tratamos de hacer en los actos es mantener la memoria. Y pedir justicia, por supuesto, ¿no? Absolutamente. Nelly, ¿cómo recordás la jornada del 17 de marzo del año 92? El 17 de marzo justamente hacía calor, no tanto como hoy, pero era un día caluroso. Yo había ido a hablar en un jardincito para el nene más chico mío, que tenía dos años y medio. Cuando vuelvo, veo que en mi casa están todos mirando la televisión, que se había producido un atentado. Realmente pensé que era en la embajada de Israel, en Israel, porque jamás me imaginé que tamaño atentado se podía hacer en la Argentina. Y tampoco me imaginé que ahí estaba bajo los escombros había quedado mi marido, el papá de mis cuatro hijos, Miguel. Él colocaba aire acondicionado, había ido... Justo habíamos estado de vacaciones en Uruguay, en las termas de Guavillú, nosotros somos de Paisandú. Y habíamos vuelto porque los chicos empezaban en el colegio. Así que fueron a colocar ese aire acondicionado que había quedado antes de las vacaciones. Y bueno, ahí fue cuando lo agarró justamente el atentado terrible, inimaginable. Miguel, un trabajador uruguayo, radicado en Buenos Aires. Este ejemplo viene a reafirmar que este no fue un atentado contra la colectividad judía ni contra Israel, país. En definitiva, un atentado contra Argentina. Es un atentado contra la humanidad, digo yo. Porque justamente en este atentado murieron personas bolivianas, italianos, Miguel, uruguayo. Creo que también hubo... Bueno, israelíes también. O sea que murieron muchas personas de distintas nacionalidades. No es solamente contra la comunidad judía. Aparte yo siempre digo, es acá en la Argentina donde se produjo el atentado. Bueno, es a la comunidad judía que se hizo el atentado. A la comunidad judía, a la comunidad toda. Perdón. Está claro. Los días posteriores, Nelly, al 17 de marzo, luego de esa desesperación de la noticia, ¿cómo se fue interiorizando este episodio a la interna del núcleo familiar? Bueno, el día ese que fue el atentado, bueno, imagínense, fue toda una locura. No saber para dónde ir. Bueno, llegaron muchos vecinos, padres, compañeros de mis hijos, a ver qué, a ayudarnos. Primero pensábamos que iba a estar herido, que lo llevaron a varios hospitales cercanos del lugar. Y fuimos, nos dividimos y fuimos varios a recorrer, a escuchar las listas de heridos, pensando que en alguno de ellos los iba a encontrar. Fue un martes. El jueves no lo encontraba a ningún lado. Entonces, ahí es donde me dicen que tengo que ir a la comisaría para darlo por desaparecido. Y es ahí donde me entero también que teníamos que, posiblemente, estuviera en la morgue. Y así fue. Y así fue volver a mi casa para avisarle a mis hijos que su papá estaba muerto. ¿Tuvo en algún momento expectativa real de que se pudiera hacer justicia, sobre todo en esos primeros meses, en esos primeros años? Yo, realmente, en los primeros años pensé que, al ser un atentado a la Embajada de Israel, que, bueno, que se iba a poder también intervenir la Corte Suprema, porque al ser un atentado a una Embajada, interviene la Corte Suprema de Justicia, pensé que se iba a hacer esta justicia rápidamente. Sin embargo, no lo puedo creer. 31 años. Mi hijo más chico tenía dos años y medio, está por cumplir ya, tiene 33. Realmente, nunca, nunca pensé que no íbamos a tener justicia. ¿Y qué es lo que siempre me pregunto? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son los intereses? Porque han pasado gobiernos, distintos gobiernos, y siempre está esa impunidad, ese silencio cómplice, digo yo, porque no se investiga, siempre se pone que hay intereses geopolíticos, y nosotros solo queremos saber la verdad y tener justicia para que puedan descansar en paz, ellos y nosotros, los familiares y los sobrevivientes. Si había cierta idea de poder alcanzar la justicia, esta se terminó de enterrar definitivamente el 18 de julio del 94 con el atentado a la AMIA. ¿Qué removió ese episodio dos años después? Todo, todo, todo. Yo siempre digo, sentí exactamente lo mismo, se me aflojaron las piernas, no pude ir a trabajar, porque era lo mismo, lo mismo, lo mismo. En el atentado a la AMIA, por supuesto, fue una institución civil, y murieron muchas más personas, pero no es el hecho de, si acá murieron más, acá murieron menos, exactamente lo mismo, la misma barbarie. Y se hizo a los dos años porque, por la impunidad de la embajada. Que de eso estoy segura. La AMIA es consecuencia de la impunidad que encontraron los terroristas en el acto del año 1992, en este brutal episodio. 1992, por supuesto, por supuesto. ¿Tuvo en algún momento sembrada alguna esperanza por parte del gobierno, de la justicia? Usted decía, pasamos por todos los símbolos políticos desde el año 92, y hasta hoy no se han encontrado esas respuestas. ¿Parece ya esta posibilidad difumarse definitivamente, sin importar quién esté al frente del país? Del país. Yo pienso igual que siempre hay algo por hacer. Los primeros años se perdieron, los primeros cinco años se perdieron, porque quedó todo cajoneado, vamos a decir. No se investigó recién cuando se armó una subcomisión para investigar. Bueno, por ahí hubo un poco más de movimiento. Pero a 31 años nosotros los familiares no sabemos cómo está la causa, cómo está todo parado. No se puede cerrar porque se ha declarado de lesa humanidad. Así que por eso seguimos luchando, ¿verdad? Yo pienso que todavía se pueden hacer alguna investigación, a pesar de que han pasado tantos años y se han borrado muchas pruebas. Pero bueno, tengo la esperanza, creo que es lo último que voy a perder en mi vida. ¿Qué vínculo mantienen hoy los familiares de las víctimas? Realmente se ha formado un vínculo de hermandad. Justo ahora estamos todos en el acto, nos mantenemos unidos, lo que le pasa a uno le pasa al otro. Realmente se ha formado eso que quisieron romper por ahí, ¿no? Porque al ser, yo creo, un atentado contra una comunidad, la realidad demuestra que estamos todos unidos, ya sea judíos, católicos, evangelistas, no importa el credo, no importa el lugar de donde somos. Estamos unidos porque nos une el dolor. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto se preguntó? Era ser de justicia, ¿no? ¿Hasta cuándo o hasta cuánto, le decía, se cuestionó por qué Miguel estaba en ese lugar, en esa esquina, en ese momento, en esa jornada? Yo, personalmente, si me lo cuestioné, no sé, siempre pienso que era el destino. Era el destino, porque justamente nosotros habíamos estado, como le decía, en Uruguay. Vinimos justo ese día anterior, él iba a ir a hacer el... Se enfermó, así que dije, bueno, mejor voy al otro día. Iban a ir a la mañana, justo el portero del lugar me dice, perite al mediodía, que es más tranquilo. Era como que se iban dando todas las cosas para que él estuviera ahí, realmente. Pienso que es así, el destino. Miguel es la única conexión que este atentado tiene con Uruguay. Miguel era de nacionalidad uruguaya, usted señalaba, de Paisandú. En los años posteriores surgieron elementos que dieron cuenta de que el atentado a la AMIA, por ejemplo, se originó o se planificó en Montevideo, a instancias de la embajada iraní. Hoy se dio a conocer un documento que da cuenta que Montevideo pudo haber sido considerada como blanco de un ataque terrorista. En definitiva, con estas investigaciones, con estos nuevos elementos, ¿qué tipo de reflexiones les surgen en materia de cercanía, además, de estos dos países, cuando parecía algo exclusivamente argentino y acá hay un vínculo uruguayo que parece ser mucho más profundo? Sí, es como que, primero de asombro, porque es como digo, 31 años y siguen surgiendo cosas. Por eso también decía yo que tengo esperanza de que se pueda en algún momento esclarecer y tener la verdad. Pero realmente no escuché bien. Ahora después voy a poner, voy a tratar de leer bien y escuchar a ver qué es lo que es ese comunicado que salió. Se lo vamos a hacer llegar con todo gusto. En última instancia, Nelly, ¿cuál es su mensaje en un día como hoy? Bueno, gracias. El mensaje mío es que nos puede pasar a todos. Me pasó a mí, le pasó a los sobrevivientes, le pasó a los familiares que han quedado 29 ilusiones, 29 vidas, 29 sueños que quedaron ahí truncados. Y nos puede pasar a cualquiera, puede seguir pasando porque seguimos con la impunidad, sin investigar, sin justicia. O sea, las condiciones siguen iguales como estaban antes. O sea, puede pasar en cualquier momento. El mensaje sería, yo siempre digo que el amor vence al odio. En el caso mío, yo cría a mis cuatro hijos en el amor, tratando de respetar al otro, de respetar las ideologías, el credo, la religión del otro. Y pienso que ese es el mensaje que tenemos que dejar, que la muerte de ellos sirva para algo, que no sea inútil. Está claro. El amor vence al odio. Gracias, gracias, Nelly, por estos minutos. El amor vence al odio. Por este mensaje, sobre todo. Y me gustaría, me gustaría también, yo recién en estos años, este año pasado creo que ustedes me hicieron la nota, este año también hizo la nota a otra radio de Uruguay, y es como que recién, más allá de los familiares y los conocidos, que se está sabiendo que hubo un uruguayo en el atentado. O sea que no estamos tan lejos. Algo de Uruguay también lamentablemente estuvo ahí. Y creo que mi tarea futura va a ser tratar de que se haga la difusión de esto que le pasó a Miguel ahí en el Uruguay, en su lugar donde vivía. Y este país sigue siendo su casa. Además, Nelly, gracias por estos minutos. Y por supuesto, a entera disposición a esos efectos. Ha sido muy amable. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que pase bien. Era Nelly Durán, en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, viuda de Miguel Lancieri, uruguayo, asesinado en este brutal ataque terrorista del que hoy se conmemoran 31 años.